Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos con un video a pedido de varias personas y sobre un tema que ya se está olvidando. Es el asunto de los revólveres. Vamos a hablar de las fallas de extracción en los revólveres. Para ilustrar la nota traje este hermosísimo, perdón, es el revólver Call Positive Police que representa muy bien toda una generación de este tipo de armas que fueron tan populares en la Argentina durante tantos años y con un calibre tan querido como es el .38. Aclaro que esto que voy a explicar sirve para cualquier tipo de revólver en cualquier tipo de calibre, tanto con tambor volcable como revólver de quebrar o por ejemplo en la mitad de bolsa número 3, aplica básicamente lo que. Bueno, vamos a hablar de las fallas, perdón, fallas primero con el tambor volcable. Y como ustedes saben, el tambor volcable una vez que utiliza uno hace los disparos o desea dejar de disparar, debe extraer las vainas servidas. O, en el caso de uno ya ha disparado, la cartuchería nueva. Cuando se trata de cartuchería nueva, generalmente nunca hay problemas. ¿Por qué? Porque se trata de cartuchos que son pesados, obviamente, porque están completos, y aparte porque no han sido disparados, no ha sufrido dilatación la vaina. Cuando la vaina, ya cuando el cartucho ya ha sido disparado, la vaina ha sufrido dilatación y ahí es cuando empiezan a surgir los problemas porque aparte son más cortos, obviamente porque carecen de la bala. ¿Qué sucede? Los revólveres están diseñados para que la expulsión se realice en un ángulo de 45 a 90 grados. Reitero, de 45 a 90 grados. Entre los 45 y los 90 pueden hacer lo que quieran. Menos de 45 ya es para problemas. Pretender expulsar con un revólver en 45 grados hacia abajo ya es más que temerario. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando uno tira hacia atrás, las vainas no salen completamente. Entonces se corren muchos riesgos, entre ellos, por ejemplo, la que está aquí abajo, que se deslice por debajo de la estrella y me haga una traba que es fatal, que es cuando la vaina se mete entre la estrella y el aviólogo y para sacarla es un verdadero dolor de cabeza. Fíjense que acá las vainas no caen. Entonces pueden decir, bueno, le puedo dar un golpe, hacerlo con energía y van a salir. Veamos, una no quedó. Y ahí ya se trabó. ¿Está? Entonces ahora vamos a explicar cómo se debe hacer bien. Esto que por ahí, para algunos que tienen algunos años, o son revolveros, que ya son cada vez menos los revolveros, o gente que tiró muchos años con revolver 38 o revolver del calibre que fuera, se debe estar muriendo de risa. Pero, para aquellos que no están acostumbrados y no lo saben, silenciaron la diferencia. Se cayó todo. Bueno, como vieron, cuando lo hice a 45 grados no hubo problema, si lo hubiera hecho a 90 grados tampoco. Así que recuerden, cuando, bueno, los que hacen tiro práctico con revolver, tiro FV, la tienen clarísima, los hacen hablar a los revolver, así que eso ya es. Pero bueno, para que lo sepan los que no lo sabían. Vamos a hablar ahora de un problema grave, que representa un problema mecánico grave en el revolver, que es cuando nosotros queremos expulsar, y hay casos hasta de gente que le termina pegando con una madera acá, o termina pegándole así, ahí en la pedana de tiro, contra la mesita, para que esto, para que las vainas se salgan. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente es un problema grave, muy grave, que tiene que ver o con un alveolo dilatado, un alveolo es cada uno de los alojamientos donde entran los cartuchos en el revuelo, en el tambor de revuelo, con un alveolo dilatado, o con alguna imperfección grave, que le impide, hace que cuando la vaina se dilata, al momento del disparo, quede agarrotada, agarrada ahí adentro. Si tenemos ese problema, lo que tenemos, la primera prueba que tenemos que hacer es efectuar una serie de 6 disparos con munición estándar, factory, convencional. Por ejemplo, vamos con el 38. Estamos tirando una recarga de 38, que nos la trajo Don Virulo, bueno, comprense una cajita de Mactech clásica, 38 Special, tiren y fíjense si expulsa bien. Hay cartuchería que está viniendo de muy mala calidad con vainas de extremadamente mala calidad, puntualmente las Stopping Power, y se rajan, se dilatan, demás, no las tengan en cuenta. Probemos cartuchería reconocida que no tenga problema, o recarga de personas conocidas que las hayan hecho bien. Si se solucionó el problema, bueno, el problema era esa munición puntual, se olvidan. Si el problema sigue, y sigue sin poder hacer extracción, lo que van a empezar a hacer es a probar el revólver alveolo por alveolo. Vamos a explicar cómo se hace. Vamos a necesitar, para que sea fácil, o un marcador indeleble, o un liquipel. Entonces, lo que hacemos, y conviene tener algo para anotar, así anotamos cualquier apreciación extraña. Hacemos, colocamos un cartucho intacto. No me gusta andar manipulando el arma con cartucho o con munición viva, porque estoy acá en la mesa y no se justifica. Hagan de cuenta que esto es un cartucho intacto. Colocamos un cartucho intacto en el alveolo, hacemos una marquita con marcador indeleble acá, este, como es un col, gira hacia la derecha, los smith giran hacia la izquierda, lo ponemos para disparar, pum, lo disparamos, abrimos, y nos fijamos si sale bien. Si salió bien, lo sacamos, sacamos la goina, y pasamos al siguiente. Como este ya está marcado, no hay muchas dudas. Ponemos acá, hacemos de vuelta la marquita, lo ponemos, pum, disparamos, si sale bien, lo sacamos, y así. En algún momento va a suceder que vamos a disparar, pum, y no va a salir. Está agarrado. Bueno, sabemos que el problema entonces está en este alveolo. Yo te recomiendo que hagan. Bueno, obviamente, peguenle con algo, con cuidado de no doblar la varilla, marquen, hagan una raya entera, acá con un marcador indeleble, para que no se vaya a borrar. Si tienen el equipaje o algo por el estilo, no me van a rayar con una moneda y nada raro, simplemente hagan una raya plural, marcador indeleble, raya completa, así acá, a lo largo, para marcar bien, no se hace que se haga borrar, marcamos bien, ya sabemos que este alveolo está con problemas. Y seguimos probando. ¿Por qué hay que probar con todos? Porque pueden ser dos que tengan problemas, de diferente magnitud. Por ahí hay uno que hay que sacarlo pegándole con una madera, y el otro requiere un poquito más de fuerza y nada más. Bueno. Una vez que tenemos identificado el problema, hagamos de cuenta que este es el alveolo que estaba molestando, y todos los demás andaban bien. Lo que vamos a hacer, para asegurarnos que no haya nada raro, vamos a hacer una carga completa, dejando vacío ese alveolo que se portó mal, para decirlo de alguna manera poética, y pimba, 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 efectuamos todos los disparos. Y después nos fijamos si el revuelo le expulsa bien. Si el revuelo le expulsa bien, quiere decir que el problema quedó en el alveolo ese identificado, y a partir de este momento, ese alveolo no lo vamos a usar más. Muchos me dirán, bueno, pero yo tengo un revuelo de seis tiros, y ahora tengo un revuelo de cinco. Sí, siempre es mejor tener un revuelo de seis tiros, que se pueden usar cinco, y no tener un revuelo de seis tiros, que no se puede usar ninguno. O que, por ejemplo, los podés usar a los seis, y después para descargarlos tenés que estar dando repartillazos. Entonces, lo que hacemos es, generalmente, lo que yo recomiendo, es que a este revuelo lo parquen bien, y lo hagan analizar por un armero competente. Un armero que sepa, puede haber por ahí alguna imperfección, en las paredes del alveolo, que hace que la vaina al dilatarse se clave ahí, y el tipo lo puede llegar a reparar, es raro, generalmente es un alveolo dilatado, y ese alveolo ya no sirve más. Y, en última instancia, lo que yo les aconsejo, es agarren Fastix, o algún tipo de sellador así, e inutilicen ese alveolo, que no es una inutilización en forma permanente, pero el Fastix ustedes lo podrían sacar, simplemente lo inutilizan, para que no vayan a meter un cartucho ahí por error, y el revuelo les va a seguir sirviendo, durante muchísimos años más, pero perdió un sexto de su capacidad de munición. Hay muchísimas armas que tienen ese problema, hablé del 38, porque desgraciadamente los 38 se dan, porque agarran 38, los revuelos 38 muy viejos, que no están preparados, y les mandan el más P más. Yo no sé por qué razón, se empeñan todos los que tienen revuelos 38, en usar más P más. Yo he visto gente que incluso agarra el revuelo de 38, escuchen lo que les voy a decir, porque no van a poder creer, los revuelos 38, como este, le pasan un calizuar, por el tambor, para poder usar munición de 357 Magnum, con puntas planas, es una locura, hacer eso, una locura, lo he visto, lo he visto más al revuelo de cepita en hueso, pero lo he visto, así que, bueno, eso es una solución de compromiso, para poder seguir usando un viejo revuelo, por lo menos para entretenerse, para ir a cazar, para remate, para lo que fuera, aunque tenga un alveolo inutilizado. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, y nos vemos.